¿Tu trabajo actual te deja mal sabor de boca día tras día? Entonces no has oído hablar de ETB, la estación táctica VLAR. Hola, soy el presidente ejecutivo supremo DREC y en ETB buscamos a individuos motivados que quieran ocupar un cargo en estas profesiones. Testeador de deslizabotas, montador de ojivas nucleares, criador de animales mutantes, reparador de robots, maniquí de prueba de cañones de succión y auxiliar administrativo. Así que llama a ETB, fabrica armas con nosotros y construye tu futuro. ¡Llamaré a ETB hoy mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El piloto automático de este transbordador te llevará a una nave de combate Blarg, que está fuera de servicio. Nuestros sensores indican que tal vez haya material útil a bordo. El piloto automático de este transbordador te llevará a una nave de combate. El piloto automático de este transbordador te llevará a una nave de combate. El piloto automático de este transbordador te llevará a una nave de combate. El piloto automático de este transbordador te llevará a una nave de combate. El piloto automático de este transbordador te llevará al cuchatelador. El piloto automático de este transbordador te llevará a una nave de combate. ¡Suscríbete! Gracias por seleccionar nuestra función de autodestrucción, secuencia de destrucción de la nave iniciada. Llévense todos sus efectos personales. ¡Esceles! ¿En serio? Soy una historia de broma. ¡Solo es para faltar por los aires! ¡De verdad! Les habla Darla Grash informando en directo desde Aguas Negras de Eze Acabamos de saber que el Capitán Quark va a entregar el gran premio del campeonato intergaláctico de Hoverboar Que tendrá lugar aquí en los próximos días En otro orden de cosas, en las últimas fechas esta ciudad viene sufriendo una plaga de extrañas criaturas ameboides El ayuntamiento de la ciudad nos ha asegurado que se han tomado todos los pasos para erradicar este molesto fenómeno Darla Grash, noticias del Canal 2 ¿Has visto eso? Sí, espero que esa pobre mujer esté bien Ah, está bien, creo Hablaba de las carreras de Hoverboar IZ04 Décante IZ04 11 IZ04 Eh, quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez en el aire, mantén pulsado el botón X para planear. ¡Suscríbete al canal! 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 El hidrodesplazador Gadgetron emplea instagrifos e instadesagües. Con él podrás llenar y vaciar estanques o piscinas. Nuestros sensores no detectan ninguno en esta estación espacial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Hola amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.